Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la historia de John Wesley. Como dijimos en el anterior vídeo, John aún tenía que entender que sólo se llega a ser verdaderamente cristiano a través de aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Hasta ese momento, su esperanza de ser salvo dependía de todo aquello que podía lograr con sus propias fuerzas. No era él el único que pensaba de esta manera. Su hermano Charles y su amigo George también pensaban que esforzándose al máximo podrían alcanzar una buena relación con Dios. Juntos oraban, ayunaban y leían la Biblia. La gente de su escuela los llamaba el Club Santo. Al tiempo de graduarse en la universidad, John y Charles fueron invitados a un viaje para predicar el Evangelio en Savannah, Georgia. Pero Dios tenía algo preparado para los dos hermanos en aquel viaje. En el barco había otros tripulantes muy especiales, los cuales llamaron profundamente la atención de John. Se hacían llamar moravos. Estos hombres, mujeres y niños, hacían preciosas reuniones. A John le llamaba la atención la emoción con la que entonaban las canciones para Dios. Su manera tan sentida y espontánea de orar y cómo se amaban los unos a los otros. Para ellos, ser salvos era algo personal y que los hacía vivir completamente confiados en Dios. Las siguientes semanas en el barco fueron muy difíciles. Las tormentas eran tan fuertes que en muchos momentos pensaron que iban a morir. John se dio cuenta de que tenía miedo a morir. No estaba preparado. Sin embargo, los veía a ellos, a los moravos. Ellos tenían paz. Cantaban como si no se hubiesen dado cuenta, a pesar de que el resto de personas en el barco estaban gritando de pánico. John decía para sí, estas personas tienen algo que me falta y yo lo deseo desesperadamente. Pero al ser una persona reconocida y con título, le daba vergüenza reconocer que no se sentía con paz ni seguridad en Dios. En Georgia, sus esfuerzos no dieron fruto y John regresó a Inglaterra con más hambre de Dios que nunca. El 24 de mayo de 1738, su vida cambió radicalmente. Fue a la calle Aldersgate a una reunión y allí tuvo un encuentro personal con su Salvador. Por fin había encontrado la paz que tanto deseaba, la paz con Dios y la seguridad de que Cristo había tomado el control de su vida. Por fin, John Wesley había hallado la llave que necesitaba para transformar a su nación, el nuevo nacimiento. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Sabremos más de John Wesley en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Viva!